Hola, buenos días. Aquí ando que voy a echarles a las niñas un cereal. Estos los compré en un garaseo. Me salieron, son cuatro, creo que son cuatro. Cuatro por un dólar y están bien bonitos. Me gustan porque son de diferentes colores. Y específicamente los compré para salsa, para echar salsa y cosas así. Pero los estoy usando para las niñas, para el cereal. Les voy a dar Cheerios. Las niñas están acostumbradas a comer desayunos livianos como cereal, pancakes, waffles, avena, fruta. Casa de avena no les gusta, pero ellas no desayunan que huevo, que chorizo y eso. Cuando vamos a entrar a mi mamá sí les encanta porque mi mamá hace eso, pero yo aquí en la casa no hago desayuno tan pesado. Especialmente así de temprano. Ellas comen algo más liviano. Y pues Keila hoy no le voy a echar lonche. Ya se están peleando. Keila hoy no le voy a echar lonche porque dice que le van a dar pizza, que los lunes dan pizza, así que ella quiere comer pizza. Entonces pues no le voy a echar lonche hoy, pero le voy a echar una merienda porque les dejan que tenga merienda en la casa. Entonces le voy a echar una merienda para que coma. Creo que dijo que se lo comen después del recreo. Este, que la sacan afuera, pero a lo que yo tengo entendido ellas salen afuera a jugar como a la una y media o algo así. Entonces, este, salen al, comen su merienda ya tarde. Pero, ahora estoy usando esta leche de galvón que mi esposo me trajo. Yo voy a tener como una semana que hace con ella. Me trajo aquí cerquitas del Dollar General. Pero, pues ya no compré leche porque nos queríamos terminar esa antes de comprar la que yo siempre compro. Sí, ahorita las niñas van a desayunar y yo ya estoy cambiada. Simplemente me falta, este, cepillarme los dientes y lavarme la cara. Es temprano. Todavía es temprano, así que vamos a llegar temprano a la escuela. Milagro, milagro. No, a veces sí llegamos temprano. Casi siempre llegamos raspando a la escuela, pero pues hoy vamos a llegar un poco más temprano. Ya acabamos de llegar, de dejar a aquel a la escuela y aquí está Noemi ya tan temprano coloreando. ¿Va que sí, mami? ¿Qué estás coloreando? Shimmer Shine. ¿La princes? No, no es princesa. ¿No es princesa? ¿Qué es? Shimmer Shine. ¿Shimmer Shine? Está pintando con, con marcador. ¡Qué bonita mi mamá, mami! Miren nomás, qué pestañotas tiene esta niña. De seguro si hubiera sido niño, iba a tener las pestañas chinas. No sé por qué los niños salen con las pestañas chinas y las niñas no. Es rara la niña que sale con pestañas chinas. ¿Qué hacen los niños? Tienen unos ojotes, unas pestañotas y bien chinas. Esas niñas tienen las pestañas bien largas, como su papá, pero las tienen las y es para abajo. Supuestamente que va a llover hoy, creo que va a empezar como a las 11 de la mañana y yo tengo que ir... ¿Me tiene la tía? No, 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 no. ¿Me tiene la tía? No, no, no. Me tiene la tía súper tía. Este es pelo también, esta parte de aquí. Tengo que ir ante mi ginecólogo a levantar un papel. No tengo nada de las ganas de ir, pero pues tengo que ir y luego tengo que ir a depositar un dinero al banco. Y de buenas que la casa no está sucia, simplemente voy a lavar los baños y lavar ropa y doblar ropa. Tengo mucha ropa que doblar, pero sí está medio nublado afuera y me gusta mucho cómo se siente afuera. No está nada de frío, no está bochornoso, tampoco se siente bien rico afuera. Y me estoy muriendo de hambre, pero no sé qué comer. Se me antoja como un pan tostado con crema filadelfia, pero no tengo tostado nada. Se me olvidó decirles que vengo al doctor a... o creo que sí les dije, no sé. Pero vengo a recoger una orden para que me saquen sangre y va la tercera vez. Este, ojalá que sea la última porque pues no me gusta. Ya salimos de recoger la orden. Esta es la orden. Este, ahora me falta ir al laboratorio a... Ay, me cansé. Es que es mucha subida. Me falta ir al laboratorio a... pues que me saquen el... este, sangre. Y después yo creo que voy a ir a comprar unas cremas que he querido ir a comprar. Ya me las pongo aquí. Espérate, Naomi, ya nos vamos. Y este... Sí, voy a ir a comprar unas cremas. No, estoy segura si voy a ir. Y le voy a pasar a comprar algo de comer a Naomi al ratito porque no quise desayunar en la casa. ¿Quién sabe por qué? Ay, me da miedo salir aquí. Es que estoy muy pegado en los carros. Uy, qué miedo. Ay, por eso no me gusta manejar troca porque... Me da miedo. Hacerle un golpe a la troca. Ya nos vamos a ir a recoger aquí la... Ay, está caliente aquí adentro. Está a 80 grados afuera. Pero está bien nublado. Se ve como que ya va a caer la tormentota. Pero déjenme les cuento. Ni me sacaron sangre hoy en el laboratorio porque estaba bien lleno de gente. Estuvimos ahí como casi una hora. Y como yo no llevaba cita, yo nada más era walk-in. Este, puse mi nombre, pero la otra gente que iba llegando tenía cita. Así que todos ellos los ponían enfrente de mí. A mí me iban puchando hasta atrás. Entonces no me hablaban y no me ya tenía hambre. Vieron la troca ya. ¿Quién será esa troca? A mí ya tenía mucha hambre y estaba toda la tosa. Así que me tuve que ir. Nos fuimos a comer y luego regresé y todavía estaba súper lleno. Así que dije, no, mejor mañana voy tempranito. Dejando a Kayla en la escuela me voy a ir al laboratorio a que me hagan el examen. Ojalá que no esté lleno. Abren a las seis y media de la mañana. Así que yo voy a llegar ahí como a las siete cuarenta, siete cincuenta. No, como a las siete cincuenta o ocho de la mañana. Ojalá que no esté lleno. Pero pues a ver qué pasa y ahorita nos vamos a ir a recoger a Kayla. Y vamos a ir a agarrar un cono de nieve. No sé si al Dairy Queen o al McDonald's. A ver a dónde. Ay, este cinto. A ver en dónde escogen las niñas. Hoy fue otro día de pura flojera. No hice absolutamente nada. Ay, miren lo que me está saliendo. Me está saliendo como salpullido. Como mucho granito. ¿Quién sabe qué será? Está todo para abajo. Este, no me había salido eso. Apenas me empezó a salir. Bueno, que yo lo noté. Me lo noté hace como dos semanas. Todo este granerío. ¿Quién sabe de qué será? Tengo cita con mi ginecólogo el veinticinco de abril. Que ya me toca el examen ese del año. El papá Nicolau. Y no me gusta para nada. Pero, pues, uno de mujer tiene que hacerse ese examen. Y también, este pecho, este lado izquierdo, me duele muy feo. Hace casi ya, casi un año, me encontré una bola. Con una bola adentro. Y todavía la tengo. Entonces, sí fue el año pasado, cuando fue mi papá Nicolau, en marzo del año pasado, que mi doctor me la notó. Bueno, yo tenía como muchas. Pero esta que está aquí, está como aquí, en la parte de aquí. Esta me salió ya después. Y es como una, como una bola dura. No sé. Ahí está adentro y me da miedo. Porque, esto fue lo que pasó. Me mandaron a hacer un mamograma. Tengo 26 años y ya me han hecho un mamograma. Ahí ya me hicieron dos. En el mamograma no se miró nada. Me hicieron otro sonido. Me hicieron un MRI en donde te meten en el tubo y ahí se miraron. Miraron algo, pero no saben qué es. Entonces, el doctor me mandó a Andy Anderson, al hospital de cáncer, a que me hicieran más estudios. Me tenían que hacer una biopsia allí. Pero, la doctora no quiso. Dijo, no, estás muy joven. Y que, ella simplemente estuvo tocando y que ella no lo sentía. Es que, para sentir la bola tienes como que apachurrale. No sé. Es que tiene su maña de poderla sentir. Y ella no supo cómo. Y yo le enseñaba, le decía aquí. Y no, no pudo. Y me mandó a hacer un ultrasonido. Pero, en el ultrasonido no se miran. Y en el otro que me hicieron aquí, local, no se miró nada. Simplemente se miró en el tubo. Y aquí me iban a hacer la biopsia. Pidieron que no podían. ¿Por qué no tenían el equipo? Porque me lo tenían que hacer. Tenían que hacer una biopsia guiada por el MRI. O sea, me tenían que meter en el tubo otra vez. Y estar mirando por la pantalla. Y meterme la aguja para sacar. Ey, cálmense. No. Me tenían que meter la aguja para sacar como un zampo. Pura peleadora. Al rato les cuento. Ahorita voy a pelar estos pepinos. Y nos lo vamos a comer con limón y sal. A las niñas les intenta. ¡Sí, papá! ¡Sí! Le tocó de contenta y estaba llorando. ¡Sí! Está súper rico. Tiene limón y tiene sal. ¡Sí! ¿Te gusta, Mimi? ¡Mmm! Ya estoy preparando la cena. Estoy haciendo carne encebollada. Y un arroz. No hemos ido a la comida. Así que no tenemos mucho que comer. Porque vamos a ir a Dallas este fin de semana. Y pues hoy es... Hoy es lunes y el jueves en la noche nos vamos a ir. Entonces le digo a mi esposo que ¿para qué voy a ir a la comida? Este, mejor. Ya que regresamos, vamos. Así que no vamos a comer esto. Mi esposo quiere ir al cine. ¡No! Mi esposo quiere ir al cine. Así que vamos a ir al cine. Y vamos a comer. Este... Vamos a pasar a comprar algo a comer. Pero pues aquí ya tengo para la noche de él. Así que no me tengo que preocupar. De hacerle la noche cuando regresemos. Así que cambio de planes. Vamos a ir al cine. Y yo me miro bien gorda. No, es que yo tengo los hombros de mi papá. Esto está como levantado con mi papá. Ya estamos en el cine. Y ya va a empezar la película. Bienvenidos al cine. Ahora es más fácil disfrutar tu película. Cuando te compras... Hoy es el día que estoy editando el video. El otro día ya no terminé el vlog. No me despedí. Pero antes de despedirme les voy a mandar unos saludos a algunos de ustedes. Y también saludos a todos los nuevos suscriptores. Que se han suscrito a nuestro canal. Y muchas gracias por su apoyo. Y... Estoy contenta que nos encontraron. Quién sabe cómo nos encontrarían. Pero... Este... Porque... Pues pudieron encontrarnos. Y espero que sigan aquí. Una persona me dijo bye. ¿Cómo me dijo? Una persona me dijo bye. No subes... Vlogs seguidos. Entonces, este... Quiero aclarar eso. Que... Quiero tratar de subir videos más seguidos. Pero no los quiero aburrir. Como dije en el video pasado. No los quiero aburrir. Porque yo no... No hago mucho. No hay algo nuevo que siempre... Que haga yo para enseñar todos los días. Entonces... No quiero que mis videos sean lo mismo. Siempre lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Subir una o dos veces a la semana. Pero ahorita está bien. Bueno, es lo que yo pienso para mi canal. Ahorita está bien subir una o dos veces por semana. O sea, yo no... Yo no hago vlogs diarios. Ahorita no creo que pueda hacer vlogs diarios. Porque pues no hay mucho que enseñar ahorita. Pero pues ojalá que después mi vida se ponga un poco más... Entretenida. Y entonces sí pueda enseñarles más cosas. Pero pues por ahorita. Es lo básico. Mi vida diaria. Básico. Lo mismo. Rutina y todo eso. Pero... El próximo video que vayan a ver. Este... Vamos a ir a Dallas. Este fin de semana vamos a ir a visitar a mis papás. Y a mi hermana. Así que van a conocer a mi hermana. Me voy a llevar a la cámara. Y voy a estar haciendo videos allá. Y me voy a llevar mi computadora. A ver si mi esposo me deja llevarme la computadora. Porque luego dice que no cabe. Y que es mucho art. Este... Mucho allí nomás para traer en la troca. Y entonces este... Pues lo voy a tratar de convencer que me dejé llevar la computadora. Para así estar subiendo... Videos el fin de semana. Pero este... Allá van a conocer a mi hermana. Porque no la han conocido. Así que la van a conocer. Se los voy a presentar. Y pues sí. Entonces vamos a ver con los saludos. A ver a quién le vamos a mandar saludos primero. Ok. Vamos a mandarle saludos a Liliana Arenas. Que dice que nos está viendo desde... A ver. Vamos a ver si puedo pronunciar este nombre. Mami, porque tengo un brazo y puedes poner en mi... Nunca había escuchado este nombre. Pero es en México. Dice... Tlaxcala. Tlaxcala. Algo así. Se de la trea T-L-A-X-C-A-L-A. Tlaxcala. No sé cómo se dice. Tlaxcala. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi español. Yo sí sé leer muy bien el español. Pero como que está... Como que no me está saliendo. A ver. Pero pues saludos Liliana Arenas. Lo siento si pronuncié mal en donde vives tú. Pero algo así. Entonces también saludos a... Flor Ponce T-L-D. Así se llama. Dice... Mándame saludos. Yo soy nueva. Apenas me agregué. Soy de Perú. Pero vivo en Michigan. Así que saludos a toda la gente de Perú. Que está viendo nuestros videos. Y también a la gente de Michigan. Si están viéndonos desde Michigan. Saludos. Saludos. Flor Ponce. Gracias por suscribirte. Y espero que sigas aquí. Espero que no te vaya a borrir también. También saludos a Nelly Ferreira. Ella me acaba de escribir hoy. Este dice... Hace cinco horas me escribió. Dice... Desde Argentina. Te mando un beso y te seguiré porque te veo como a mi hija. Abrazos. Micaela. Eso me hace muy contenta. Me hace muy feliz. A mí nadie nunca me ha dicho algo así. Que me ven como su hija. Pero muchas gracias por suscribirte. Espero que te gusten nuestros videos. Y muchas gracias por querer apoyar nuestro canal. Y pues espero que no te vayas a ir. Ya que estoy como tu hija. Espero que no me vayas a abandonar. Bueno, pues esos son todos los saludos para el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y no olviden de darle like si les gustó. Y también si les agrada el contenido. O nosotros. No sé si les caemos bien. Y si no te has suscrito. Pues suscríbete. Bueno, si quieres. Y pues esperamos que nos sigan apoyando. Y nos vemos pronto. Bye.